Le doy la bienvenida entonces a Carlos Fernando. Bienvenido, Carlos Fernando Chamorro, gracias por estar aquí. Obviamente no estamos definiendo la ubicación geográfica de Carlos Fernando Chamorro por su seguridad, pero gracias por aceptar estar en el programa, Carlos. Gracias, Fernando. Como dije yo el día de ayer, salí de Nicaragua para hacer periodismo en libertad. En este momento, a pesar de la censura televisiva que se ha impuesto en Nicaragua, estamos transmitiendo el programa esta noche. Nosotros seguimos haciendo periodismo. Es muy importante entender que las prácticas de bloqueo mediático de información se siguen dando, se siguen dando en Nicaragua. La censura, por supuesto, es algo evidente. Carlos Fernando, lo primero que tengo que preguntarte, hemos visto en el transcurso de esta semana y parte de la semana pasada reacciones a nivel internacional, organismos multilaterales, gobiernos, pero hoy vimos a un Ortega que, pues parece no le importa. ¿Esto es una percepción o realmente a Ortega no le está generando mayor presión lo que está ocurriendo? Creo que Ortega simplemente está dando un salto hacia el vacío. No tiene salida. Él está en un callejón sin salida, está hundiendo al país. Y el mensaje que le está dando es a los nicaragüenses, a los propios sandinistas, a los empresarios, a los obispos de la Iglesia Católica, que no hay salida con Ortega, que va a hundir el país, que vamos a unas elecciones sin competencia política porque ya prejuzgó que no hay candidatos, ya los condenó, ya los llamó criminales. Y también le está dando un mensaje a la comunidad internacional, no solamente a la OEA, a los gobiernos de México y Argentina, que dijeron que el problema nicaragüense se debe resolver con las instituciones democráticas de Nicaragua. ¿Cuáles instituciones democráticas sin Nicaragua? Lo que es una dictadura, vivimos bajo un Estado policial que ha criminalizado el ejercicio de todos los derechos civiles, democráticos, constitucionales, la libertad de reunión, la libertad de movilización, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y Ortega hoy, después de más de un mes de ausencia, simplemente está ratificando que vamos a ese túnel, que vamos a un callejón sin salida donde pretende hundir a Nicaragua. Pero lo dices bien, Carlos Fernando, dices vamos, y va a terminar, y está terminando con Nicaragua. La pregunta es si van de todas formas o si alguien los va a parar, porque no ha importado el número de países que en la ONU se han sumado a este reclamo, los países que en la OEA, en el Consejo Permanente, también se suman a este reclamo, la vergüenza de México y de Argentina, por supuesto, la traes a la mesa, pero en su mayoría ha habido gobiernos incluso que ni se esperaban, como Guatemala, por ejemplo, que también se han manifestado en contra de lo que está ocurriendo. La pregunta es, ¿se le va a detener, se le va a frenar o, como dice Carlos Fernando, va para allá y no va a haber quien lo pare? Mire, nosotros no podemos hacer un pronóstico sobre cuánto tiempo se va a prolongar la crisis terminal de esta dictadura, porque Ortega está en una crisis. El país tiene futuro, Ortega no tiene futuro. Los gobiernos de América Latina que no se han sumado a esta condena latinoamericana deberían de hacerlo. Y hablo del gobierno de Honduras, y hablo de los gobiernos de México y Argentina. Debe sumarse una condena internacional unánime frente a una dictadura que es peor o igual que la de Somoza, que en junio de 1979 fue condenada por la Organización de Estados Americanos, que demandó la sustitución de ese régimen. Me dirán, son otros tiempos. Bueno, pero es un desafío para América Latina, es un desafío para las Naciones Unidas, es un desafío para la Unión Europea y en primer lugar para nosotros, los nicaragüenses. Los nicaragüenses, de manera mayoritaria, están demandando una elección libre, están demandando salir de la dictadura de forma pacífica. En Nicaragua no hay una guerra civil como quisiera Ortega, no hay un conflicto armado. Lo que hay es una dictadura que pretende cerrar todos los espacios de salida política al país. Y sin embargo, el pueblo ahí está demandando elecciones libres. Por eso Ortega criminaliza a cualquier ciudadano que demande elección libre y dice, eso es un golpe de Estado. Pero si todo el mundo sabe en Nicaragua que el golpe de Estado desde arriba lo dio Ortega cuando violó la Constitución, cuando demolió la democracia, cuando masacró al pueblo y esos crímenes están en la impunidad. Eso se llama golpe de Estado y suprimió todas las libertades constitucionales y ahora está suprimiendo la competencia política en una posible elección. Carlos Fernando, dices tú que es un reto para la comunidad internacional. Yo lo entiendo igual. Yo lo entiendo igual, pero no han podido con los retos anteriores. No han podido. Y estoy seguro que tú escuchaste hoy a Ortega apoyarse mucho en el trabajo que hizo el régimen castrista. Y habló todo el tiempo de lo que se logró a través del trabajo de Fidel y la remetida del imperio. Esos son los primeros retos. Son retos que ahí siguen, que nunca han podido desde el bloque de la OEA, de la ONU, la comunidad internacional. Ahí están vivos. Es Cuba. Ahí está Venezuela. ¿Por qué Nicaragua va a ser diferente? Los nicaragüenses estamos convencidos que la salida de nuestro país a esta crisis, en primer lugar, es una salida cívica. Y las salidas cívicas son bastante más complejas y más difíciles que, por ejemplo, una salida insurreccional armada, como la que enfrentó la dictadura de Somoza en 1979. Esto no es una alternativa hoy para Nicaragua. Y, por lo tanto, eso requiere incluso de mayor cooperación multilateral de la comunidad internacional, de las agencias internacionales, también económicas. ¿Quiénes son los principales soportes económicos de la dictadura de Ortega? El Banco Centroamericano de Integración Económica. Es una de sus principales fuentes de financiamiento. Bueno, tiene sus normas el banco, pero está financiando a una dictadura que está violando los derechos humanos. Y esa pregunta habría que hacerla también para el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay muchos espacios en la comunidad internacional que aún tienen que definirse frente a esta crisis. ¿Qué es, primero, la masacre de un pueblo, la impunidad en que se encuentran estos crímenes, la violación a los derechos humanos o se va a invocar a otro tipo de pretextos para, de alguna manera, favorecer la impunidad con que se lleva a cabo esta situación? Pero, repito, es un desafío para los nicaragüenses, para los empresarios nicaragüenses, para los ciudadanos, para los productores, para los obispos de la Iglesia Católica, que son la principal autoridad moral en Nicaragua. Y, unánimemente, todos estos sectores tienen la capacidad, si es que en Nicaragua hay una decisión realmente de pasar a un nuevo nivel de unidad, de unidad en la acción, de unidad nacional, para salir de esta dictadura. Ya los nicaragüenses lo hemos hecho antes. Bueno, ahí también hay unos factores. Voy a hacer una pausa, Carlos Fernando, si me permites, pero nada más quiero hacer el comentario. Mencionabas tú el BID, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo ayer estaba mencionando Roma, ¿no?, el Vaticano. Están persiguiendo a la Iglesia del Papa Francisco, pero el Papa Francisco no está haciendo nada. Es decir, no es solamente que haya espacios, es que haya abandono. Hay abandono por otros intereses ideológicos, lo estamos viendo con el Papa, ¿no?, que no puede decir ni pío absolutamente de la persecución que hay en contra de su Iglesia. Cuando estás hablando de plata y de los empresarios en Nicaragua, ellos están cuidando eso. Y ahí está el Banco Interamericano de Desarrollo, también cuidando eso. Entonces, no es nada más que sean vacíos, Carlos Fernando, es que hay intereses que hoy están pesando más que los propios derechos humanos, me parece. Escucho tu comentario acerca de esto que digo después de la pausa, si me permites. Ya regreso en un momento con Carlos Fernando Chamorro. Bueno, estoy con Carlos Fernando Chamorro, periodista y director de Confidencial, y esta semana está exiliado de nuevo, decidió salir del país, está en una ubicación que no vamos a definir. Y le comentaba yo a Carlos Fernando, le decía a Carlos Fernando, más que espacios hay abandonos por intereses ideológicos o económicos, ¿no? Y lo vemos reflejado, tú lo mencionabas, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en los empresarios, en Roma, en el Vaticano. Estos no son espacios, son abandonos por intereses ideológicos o económicos, ¿no? Mira, Fernando, nosotros como periodistas reportamos los hechos, investigamos las contradicciones de lo que está ocurriendo en el país, reportamos la verdad. Y creo que en este momento la función más importante que tenemos es muy difícil pronosticar el futuro y la salida, está mucho más allá de nuestras responsabilidades como reporteros. Lo que nosotros sí reportamos es la verdad, es las masacres que ha perpetrado la dictadura, son esos crímenes que están en la impunidad, estamos construyendo memoria, esa es la base para reconstruir Nicaragua sobre la base de justicia sin impunidad. Esos crímenes que dice Ortega, que él alega que va a condenar a candidatos, a líderes políticos, eso es parte del pasado. La verdad en Nicaragua es que en Nicaragua para que se reconstruya este país tiene que haber justicia, y esa justicia no se va a hacer con el régimen de Ortega, con su fiscalía, con su policía, con su Corte Suprema de Justicia, se va a hacer en una transición política, y el periodismo lo que está haciendo es aportando la reconstrucción de la verdad, la construcción de la memoria histórica, para que la nueva Nicaragua, después de Ortega, se tiene que hacer sobre la base de justicia sin impunidad. ¿Cómo vamos a llegar a esa salida política? Bueno, en este momento Ortega puede prolongar su agonía, y eso lo saben los generales del ejército de Nicaragua, y lo saben los empresarios sandinistas, y lo saben los magistrados y los ministros, que es un barco que no tiene salida, es un barco que simplemente va a la deriva porque está amarrado únicamente a los intereses de una dictadura familiar. El futuro de Nicaragua es otro. ¿Cómo vamos a llegar a ese futuro? Bueno, vamos a llegar en el momento en que se produzca una mayor conjunción de respaldo, de apoyo, entre la presión cívica nacional y la presión internacional. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Nadie tiene la bola de vidrio para decir el tiempo que le queda a esta dictadura de tantos meses o de tantos años. Lo que tenemos la certeza es que no es sostenible y que si Ortega se reelige sin competencia política, en unas elecciones fraudulentas, que no serán ni transparentes, ni justas, pero tampoco competitivas, pues ese régimen será un régimen paria, sin legitimidad nacional e internacional. ¿Y qué va a gobernar Ortega? ¿Qué salida le va a dar a Nicaragua, a los sandinistas, a los pobres, a las clases medias, a los empresarios? No tiene ninguna oferta económica ni social que darle al país con una dictadura sin legitimidad. Creo que yo, creo que esos son los grandes dilemas que tiene el país, y los tiene la comunidad internacional, porque el problema de Nicaragua va más allá de nuestro país. Es una crisis que impacta en la región centroamericana y que tiene también repercusión en América Latina. Es una crisis de derechos humanos, es una crisis también de seguridad regional, lo que está detrás de las fuerzas, digamos, de las fuerzas corruptas, de las fuerzas mafiosas, que están detrás de este entramado de poder que representa la dictadura familiar de Daniel Ortega. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que, en honor a la verdad, y haciendo nuestro trabajo, como lo dice Carlos Fernando Chamorro, no podemos pronosticar, pero es un hecho comprobable que hay un vacío o un abandono por parte de la Iglesia Católica desde el Vaticano que no se ha manifestado ni se ha pronunciado. Que hay una participación aún por parte del Banco Interamericano de Desarrollo que está sosteniendo de alguna u otra forma económicamente intereses que puede tener el propio Ortega. Eso que te dije yo son realidades hoy comprobables que le están dando al traste a cualquier proyecto para presionar o económicamente o con la comunidad internacional al régimen Ortega Murillo. Y el pronóstico es que mientras menos apoyos o más apoyos falten es que se va a tardar más. Eso es una realidad y no es un pronóstico. Ahí está. Ahí está, tristemente. Carlos Fernando Chamorro, te dejo porque sé que tienes tiempo apretadón y nos extendimos un poquito más, pero te agradezco la paciencia y por haberme acompañado. Cuídate, por favor, estamos al pendiente, monitoreamos cualquier cosa con tu situación personal y por supuesto con Nicaragua. Un abrazo. Gracias, Fernando.